Las acciones futuras son la solicitud de asistencia al Congreso y al Senado, presentación de querellas, de esto ponga en conocimiento que se ha informado evidentemente al Ministerio de Interior y esperar que nos ayuden y paralicen en esta situación que jamás debería de haberse dado para poder facilitarnos un poco de calma. Ayer, por la noticia del confidencial de Óscar Gutiérrez, nos enteramos que las diez productoras que suelen comprar este tipo de productos han manifestado que no tienen conocimiento de que se les haya vendido y en el caso de Netflix de que no lo han comprado y declinen de lo que han hecho. Evidentemente, en acciones judiciales y en estas querellas se tendrá que dar el nombre y apellidos, pero me vais a permitir que lo reservemos en la intimidad dándoles esa oportunidad de reponer su actitud. Con referencia a las querellas que se van a interponer, lo que le diría a Ana Julia Quezada es que si realmente está arrepentida y de lo que hizo, que no lo haga, que no vuelva a salir. Si realmente está arrepentida del daño que le hizo su padre, que no vuelva a ponerse un micrófono a hablar de nuestro caso.